chau hermano estoy aquí tranquilamente con marc y mira bomba va a salir este buch hermano we a bolíva con fly tío porque pero 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 que se me ha salido esto yo guataja mira pero yo sea que aquí ha pasado con la cabina creo que me perdió con la camina pero pero voy a buscarla estaba ahí no no con la cabina era esta con esta cabina me ha pasado estaba intentando subir bomba con el buch chicos tiene el agua taja